Tenemos también acá un poco de perejil picadito, vamos a ponerle poro picadito, también vamos a usar acá unas setas rosadas, pimientos, un poquito también de alcachofas, tenemos este zapallito, es como una calabaza, es la calabaza esta que usamos para Halloween. Es muy dulce, es muy rica, el igual también que el pimiento también es dulce, nuestra sal de maras, nuestro gomasio, que ya hemos dado la receta también aquí, y el ingrediente principal, el miso, que es delicioso. Miso significa fuente de sabor, es un fermento, es fabuloso, ayuda mucho a regenerar la flor intestinal y sobre todo cuando usted lo consume a diario, pues para tener una muy buena digestión. Entonces, comenzamos, tenemos nuestro aceite de girasol, vamos a poner un poquito acá, porque vamos a saltear, vamos a saltear primero que nada las alcachofas, porque son un poco más duritas, vamos a ponerle un poquito de poro, y el resto lo vamos a reservar. Vamos a poner acá nuestros pimientos, y vamos a reservar un poquito también, y vamos a ir mezclando. Como usted el doradito, aquí vamos a agregar nuestro miso, yo le agrego una cucharadita, me gusta mucho, es un sabor muy rico. Y vamos a hacer que el miso se vaya como integrando, con las garguitas, y acá voy a poner mis hongos, nuestras setas. Una vez que ya tenemos esto doradito, integrado, vamos a poner miso. El ajo integral, sancochado. Con un trocito chaufa, pero con miso. Seguimos mezclando, solamente integrar. Si por ahora usted no quiere freír, el arroz, sancochadito, igual póngole una sartén a calentar, y el miso disuélvalo con un poquito de agua. Ya, fuera del fuego, le voy a agregar un poco más de poro, para que se vean los verdes resaltantes. Nuestro perejil, que es buenísimo para el sistema circulatorio. Y solamente integramos. Y una vez que ya está así, con este olor fabuloso, para retirar, ya vamos a poner gomasio. El que ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran, es riquísimo. Y tenemos ya listo este arroz. Ustedes siguen el aroma que sale de aquí, es buenazo. Entonces, vamos a servir un poquito. Vamos a enflatar. Aquí tienen el plato terminado. Y bueno, pueden servirlos o hacerlos en diferentes momentos. De repente envía solamente el gomasio y acompañarlo con otras cosas. Con una menestra también puede caer muy bien. O de repente las alcachofas, en otro momento también, con lo que usted desea, una guarnición de verduras, o de repente una ensalada. Espero que les haya gustado la receta. Todos los ingredientes que hemos usado, los hemos conseguido en el Mercado Saludable de la Cuadra 5 en la Alameda del Corregidor. Y bueno, mi nombre es Beatriz León. Soy de la Casa de Bea. Y los espero. Cualquier cosa que quieran, a cualquier consulta o cualquier duda de repente, pueden comunicarse conmigo mediante el Facebook, el fanpage de la Casa de Bea. Muchas gracias.